que tal amigos nuestros los saludo con todo el cariño del mundo su amigo conductor javier de la torre el día de hoy me encuentro en el salón los arcos de león mi gente y déjenme decirles que tengo una promoción muy especial para todos ustedes las primeras tres personas que se reporten y que digan que vieron este vídeo el dueño de este lugar el buen amigo alfredo de león vázquez que anda por allá en el estado de texas les va a descontar el 40% en la renta de este local mi gente así es que pues bueno ahí tienen la promoción a las primeras tres personas que se comuniquen con el señor rafael de león aquí en la puerta ojo de león aquí lo encuentran en la tiendita así es que quien guste rentar este lugar ahí tienen un descuento para tres personas el 40% las primeras tres personas que lo vengan a ver aquí a la puerta este salón está más que bueno mi gente ahorita vamos a levantar el drone para que ustedes puedan ver pues bueno el espacio que tiene aquí se pueden traer a un gran grupo este para que disfrute toda la gente y bueno pues tiene su techado tiene su barra y bueno usted lo van a ver aquí en pantalla amigos pues bueno ahí está la promoción del buen amigo alfredo de león vázquez que está por allá en el estado de texas y desde por allá nos está haciendo llegar esta promoción para la fanaticada del canal cabo y para la banda el 40% de descuento amigos nuestros así es que vénganse al salón los arcos de león está disponible para todos ustedes aquí con el señor don rafael de león aquí lo encuentran en la tiendita en la puerta ojo de león estamos a 10 minutos de ciudad del maíz mi gente así es que vale la pena vale la pena ahí está la promoción y bueno aprovecho para saludar al buen amigo el yodoro jiménez y a nuestra amiga eloisa jiménez que se están reportando con sus mensajitos aquí a través de las redes sociales saludos para toda la familia jiménez hasta la unión americana ánimo esto es cabo el calabón el que ande de enamorado y no tenga que gastar que se bosque un jarrón de agua echa el cuero a remojar bienvenido el pavido návido donde está su esposa návido con coliéndose el vestido y arreglándose el peinado las hijas del pavido návido y el robo de yurrumbe ya me fui para la pescada a ver a la calcarteña a ver si bailar yo puedo o la saco de las yurrumbe bienvenido el pavido návido donde está su esposa návido con coliéndose el vestido y arreglándose el peinado las hijas del pavido návido y el cordón de yurrumbe que bonito de esa bandeja saludo para francisco fraga e hijos de villa de arista si quieren los cuatro meses ahorita se la cantamos de parte de su caravid saludo para los zapata castilleja de aquí de doncito familia suñiga carrizal de venaditos aparte los papás de la quinceañera así que es de san luis potosí y 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 Llegaba noche y tomaba los paredones con la cola levantada Se echaba la cola al hombro y de gusto le bramaba Se llamaba, pero le cambiaron nombre, de mamey se le quedaba Se llamaba, pero le cambiaron nombre, de mamey se le quedaba Aunque huí de la barranca, por eso lo traicionaron El toro preto y el moro, al barranco lo aventaron Al navillo despuntado, también le mandó al infierno Porque por la culpa suya, arrastlaba hasta los cuernos Taro, 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 se llamaba, pero le cambiaron nombre, de mamey se le quedaba Taro, 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 se llamaba, pero le cambiaron nombre, de mamey se le quedaba